Llanuras, uno de los lugares más inocentes de todos, con pastos altos al viento sin preocupaciones. Cualquiera que cree esto está mal y su vida corre peligro en uno de los lugares más peligrosos que nadie cree posible. Déjenme contarles por qué. Antes de explorar el equivalente al Mimic de los terrenos, suscríbanse al canal. Mucha gente nos ve y no está suscripta, y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Primero vamos a describir un poco este modesto lugar. Las llanuras son grandes extensiones de tierra plana, que depende de la altura en la que estén, ganan su nombre, como Abisal o Glaciar. Pero hoy vamos a explorar la más conocida por todos, la del campo. Este terreno puede estar rodeado por montañas o colinas y ser un gran, gran valle. Depende de donde esté, la temperatura va a variar, desde muy frío con nevadas terribles, hasta sumamente caliente con sequías absolutas. Así que el clima puede variar. Vos podés hacer lo que quieras. Desde lluvias torrenciales hasta vientos que sacuden los techos. Las llanuras suelen tener vegetación, así que asegúrate de incluirla en tu descripción. La altura de los pastos, un árbol, una roca grande como para decorar y los ruidos de los chichitos. Debido a la tranquilidad del ambiente, este lugar parece sumamente pacífico. Como para tirarse a leer algo un rato y comer algo rico. Pero lo interesante de estos lugares estáticos es lo rápido que cambian cuando pones una sola cosa fuera del lugar y se vuelven terroríficos. Por ejemplo, los personajes caminan con la hierro hasta la cintura hasta una roca grande para poder subirse a ella y ver en la distancia. Pero cuando llegan, la roca tiene ojo si los mira con hambre. O el espantapájaro que cruzaron cuando recién entraron a este lugar parece seguirlos en la distancia. O no importa cuánto caminen, no parece que estén avanzando en los pastos. Una de las características principales de las llanuras es que son sumamente fértiles. Debido a cómo se crean, es muy fácil cosecharlas y con esto se puede conseguir muchísimo alimento y dinero. Y esto atrae a una de las criaturas más peligrosas del mundo, a las personas. Los corazones de las sociedades están donde se conciben los recursos. Y es importante para cualquier monarca proteger sus cultivos porque ahí pueden alimentar a su pueblo y negociar con sus aliados. Nadie va a dejar que ataquen a sus tierras sin defenderlas con furia. Pasear por estos lugares tampoco es sencillo. La tierra fértil, mojada, te cansa. Los bichos que van pasando de acá para allá y se te pegan en la cara son sumamente molestos y no hay ninguna sombra en la distancia. Esto va a cansar incluso al guerrero más veterano. Así que considerá tiras de supervivencia para encontrar refugio o un camino más fácil de seguir. Los campos no son solo de plantas. También hay un montón de animales de granja igualmente preciados que los cultivos. Así que considerá tiras de manejo animal si se encuentran con alguna oveja o para tranquilizar a los perros pastores. Los animales de granja no solo están ahí pastando atrayendo ladrones, también atraen depredadores. Y puede pasar que tus jugadores se encuentren entre un depredador y su presa. Hay muchas criaturas que hacen su hogar entre las colinas y las llanuras, como gnolls, insectos gigantes, dinosaurios o dragones de cobre. Pero les voy a contar algunos de los que me gustan a mí. Primero, uno bien divertido. Los enjambres. Pues de ratas, de arañas, de insectos, de lo que sea. Son un enemigo simple pero poderoso, que además da una sensación de peligro y asco como ningún otro. Ya que para atacar se tienen que meter en la casilla del enemigo y lo van a ocupar en el espacio. Así que ya que está, podés hacer alguna regla de darle desventaja a los ataques contra ellos cuando están encima de un aliado. Como para pegarle al aliado. Además, tienen rango 0. Una criatura que esté en el mismo lugar que ellos y se aleje va a generar un ataque de oportunidad. Seguimos con los gorros rojos. Estos son fatos parecidos a los ñomos pero mucho más chiquitos, malos y crueles. Para la altura que tienen, un metro son sumamente fuertes, tan fuertes como una criatura mediana. Además, tienen una hoz que usan las dos manos para atacar a sus víctimas. Y si no, tienen botas de acero para patearlos hasta la muerte. Los gorros rojos vienen, en realidad, de la sangre de sus enemigos. Así se mantiene rojo Seguimos con un monstruo clásico de Deide. La bestia desplazadora. Estas son como unas panteras gigantes con seis patas y de la espalda le salen dos tentáculos que terminan en colmillos. Son muy difíciles de dañar con magia, ya que tienen muchos beneficios a las tiradas de salvación. Pero el rasgo más copado de todos es el efecto permanente. En todo momento, las bestias desplazadoras parecen estar cerca de donde realmente están, dándole desventaja a todos los ataques contra ellas. Y otro monstruo clásico de Deide son las cierpes. Estos son de la familia de los dragones, pero la diferencia principal es que las alas les salen de las manos. También son primos lejanos de los grandes dragones, pero no comparten toda la inteligencia que los caracteriza. Así que estos se comportan más o menos como animales un poquito más inteligentes. Son criaturas principalmente aéreas, así que rara vez se ponen al alcance del peligro. Pueden atacar con sus garras o su boca, pero además tiene un aguijón que hace muchísimo daño de veneno. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo vamos a explorar los pantanos, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer por Twitch todos los martes a las 7 de la tarde, Argentina. La pregunta del día para ustedes es ¿Qué otro peligro se puede encontrar en las llanuras? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Te imaginas que te pegó una abeja? A mí sí, acá. Nunca vi una abeja en la vida real. Ah, a mí me pegó acá. Pará, ¿qué estabas haciendo para que te patees una abeja? Durante el tiempo que vivimos en Buenos Aires, estábamos como en el campo y... Acá te encontrabas animales. Eso no responde, ¿qué le hiciste la abeja para que te patees una abeja? No, 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 justo yo no le hice nada, fue además de un ataque sorpresa. Mmm...